Un poco el proyecto de Iván, María y yo misma. Un poco el proyecto de este... O sea, la idea de este proyecto nace de una conversación que tuvimos hace unos meses cuando teníamos que pensar el tema del proyecto y nace un poco por unas vivencias compartidas por gente del equipo que cuando vivíamos en Reino Unido como expatriados, pues observamos que una gran cantidad de gente en zonas como Londres o el norte de Inglaterra, en la frontera con Escocia, solían pedir vinos blancos, variedad de chardonnay, siempre. Yo soy de Zamora, mi compañero Iván es de Jerez de la Frontera y a mí es que me explotaba la cabeza. Es como, ¿en serio no puedes beber otro vino que sea el chardonnay? Entonces, por eso un poco, este proyecto se llamaba en principio no más chardonnay en mi vida, aunque luego ha ido revolucionando. Como veis, esto es muy gracioso y a los ingleses le pasa este tipo de cosas, pero nosotros también tenemos este tipo de situaciones. Es decir, quien no ha tenido una situación incómoda en un restaurante, cuando viene el camarero y nos pide las bebidas, tiras de memoria, buscas opciones y al final todos terminamos pidiendo lo mismo. No es el chardonnay, pero igual yo soy el verdejo y María es un vino de Rioja, por ejemplo. Entonces, buscas información y no sabes cómo mucho, si te ves creativo, pides lo mismo que tu compañero y esto no siempre es una buena elección porque a veces te equivocas. Otras opciones también es la situación en la que te invitan una comida, tienes una paella un domingo o una comida con un amigo si quieres impresionarse. Igual, nunca sabes muy bien qué pedir, como mucho te guías por las etiquetas y en última instancia, yo por ejemplo en Inglaterra miraba vinos que tuvieran corcho, que no tuvieran un abre fácil. Entonces, en estas situaciones o incluso en una especie de cata para amigos es donde nosotros vemos una problemática y más que una problemática, unas oportunidades. Creemos que un motor de recomendación que se base en un vino que conocemos y que nos haya gustado puede ser un buen sistema de mercado y que se puede producir muy fácilmente y que puede ser muy útil para todas estas situaciones. Hemos hecho una investigación sobre poner en contexto el tema del vino y como podemos ver, España es protagonista en producción de vino a nivel mundial. También tiene un impacto muy grande a nivel económico en la industria del vino en nuestro país. Y luego también otra cosa que hemos observado, hacer una búsqueda en páginas especializadas, en el Ministerio de Agricultura, en revistas especializadas en vino, son los tipos de consumidores que nos hablan mucho de las oportunidades de negocio y hacia las que nuestro proyecto podría estar dedicado únicamente a cada uno de esos targets. Tenemos, por ejemplo, un artista conservador que es completamente fiel a la marca que a él le gusta beber. Luego tenemos un ocasional desinteresado que no bebe vino habitualmente, pero en una boda se lo va a beber. Y luego también tenemos los wine lovers que les encanta el vino, siempre están buscando las mejores sobrecertas, instintos a voz de boca, decántalo, hacen catas de vino con sus amigos. Y luego tenemos los experimentalistas interesados que también nos parece un taller muy interesante. Con todo esto hemos tenido la oportunidad de poder conocer a una enóloga, Marta Benito, que nos ha dado una descripción general de cómo podemos describir los vinos. Tenemos, por un lado, los tipos de vinos que quizás algunos conocéis blanco, rosado, tinto, pero tenemos muchísimos más en los productos que hemos llegado a recolectar hasta 33 tipos diferentes de vino. Luego tenemos también los aspectos de cata, que serían aspectos organolépticos, saldad de inscripción, que nos da un vino a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel gustativo. Otro tema muy interesante que define mucho el vino es el envejecimiento, que sería el tiempo que pasa el vino hasta que se comercializa, que puede ser en barricas de roble, barricas de roble francés, en ánforas cerámicas, en barriles metálicos. Todo ese proceso hace que la curación del vino sea diferente y podamos establecer relaciones entre unos y otros. Y, por supuesto, el maridaje, que nos va a dar una visión global de cómo es el vino en relación con la comida. Y otro tema que nos hemos comentado es que en España tenemos una cultura de vino diaria. O sea, habitualmente hay mucha gente que consume vino a diario y que le encanta disfrutar de una copa de vino, no solo cada una comida, sino al final del día para desahogarse con su perreja. Como podéis ver, a la hora de describir un vino, solo hablando de condiciones olfativas y gustativas, tenemos una variedad, una literatura que antes la comparábamos con la literatura de Tauromaquia, que la verdad es que es maravilloso, ¿no? La cantidad de cosas que hemos podido apreciar, disfrutar y reconocer en dinos muy diferentes. Por otro lado, también tenemos las cualidades visuales, ¿no? Tenemos unos agánicos que a lo mejor las mujeres estamos más acostumbradas a distinguir colores. Los hombres tendréis que hacer un esfuerzo, pero por favor disfrutadlo, porque hay perfiles tan maravillosos como piel de cebolla. ¿Quién no ha visto un vino que sea piel de cebolla? Sí, pero el maridaje aquí creo que es donde tiene más éxito el vino, ¿no? Para tener una experiencia gastronómica que sea un 100%, ¿no? Que puedas disfrutar de un vino blanco, de un vino espumoso, de cualquier tipo de vino con la comida que más engancha con este vino. Y aquí hemos tenido resultados sorprendentes como este vino marida fenomenal con sushi o con algas, ¿quién no se toma unas algas en vez de unos mejillones? Bueno, en fin, con todos estos datos. Pues la idea, entonces, teniendo en cuenta todas estas perspectivas y estas oportunidades, nosotros en nuestro proyecto lo que queremos es crear un motor de recomendación que cree un modelo híbrido en dos fases. Una primera fase que lo que hace es un vino que a ti te gusta, una búsqueda de vinos afines similares por similitud semántica en base a notas de cata y maridaje, con lo cual es texto. Hemos hecho un procesamiento de texto, de lenguaje natural del texto. Y, por último, un modelo más ajustado, una vez que conseguimos filtrar estos resultados, en el cual hacemos partícipe al usuario y el usuario tiene mayor control de gestión, sobre todo filtrajes de pesos de los precios y de los ratings, de las valoraciones de los usuarios en esos vinos. Para ilustraros un poco con un ejemplo, con tres ejemplos en concreto, hemos hecho una recomendación para un tinto a la izquierda arriba, un albariño, que es un vino blanco arriba a la derecha, y un rosado abajo. Como veis, cada uno tiene unas otras características muy particulares. En el caso de los tintos, vemos que principalmente son maridan con carnes, que van con frutas rojas, taninos, cereza, aromas. En el caso de los blancos, en un albariño, por ejemplo, pues vemos que son más pescado, marisco, fruta, notas suaves. Y en el caso de un rosado, que suelen ser variedades más de vinos blancos y mezcla con típicas variedades de vinos tintos, pues es un poco más una frontera entre estos dos, y vemos que son más intensidad, suaves, limpios, frescos. O sea, que todo esto es un poco el resultado de nuestro modelo, para que entendáis cómo funcionan por debajo. Como último, la exploración. O sea, vemos que esto tiene muchas oportunidades, y que esto se puede escalar como producto. Es decir, esto podría utilizarse en experiencias de cata, tanto de gente experta como de gente completamente inexperta. Unos amigos nos unimos, nos gusta un vino, vamos a pillar los tres más afines, y vamos a anotar la experiencia. En el caso del modelo, podemos ampliarlo aumentando la personalización del cliente. Es decir, podemos meterle que haga filtraje por precios, pero también por filtraje por tipo de vino. Si estamos en el Penedés, y yo no conozco ninguno del vino del Penedés, a mí me gusta un Rivera, pues yo tiraré el vino de Rivera y diré exclusivamente también vinos del Penedés afines a este vino. Y en el caso de escalabilidad total, pues podemos pensar en otros productos como cerveza, perfumes o aceite, por ejemplo. Para realizar el rizo de este proyecto, hemos creado una aplicación web en la que hemos instalado este motor de recomendación, perdonadnos de full start, pero hemos hecho el procedimiento. Y está alojado en Stringlead, y ahora nuestro compañero Iván va a explicarle un poco más. Sí. Sí. Iván, háblanos. Perdón, he estado muteado. Buenas a todos. ¿Me confirmáis que podéis ver la pantalla, por favor? Sí. Perfecto. Vale, pues esta es la aplicación web que hemos hecho. El framework que utiliza es Stringlead y está alojada en GitHub. Entonces, la aplicación que tenemos es bastante simple. Es una pestaña de inicio en la que tiene la introducción que proporciona la aplicación web junto con la motivación y los objetivos de esta. Y en la segunda pestaña, en WebMeApp, tenemos los dos modelos, el modelo híbrido de recomendación. Lo que encontramos primero es, bueno, es una... Así es, en la que rellenamos el nombre del vino. No obstante, nosotros ponemos ciertas sugerencias aquí. Si alguno quisiera comprobar si alguna sugerencia con algún vino, lo podemos hacer ahora mismo. Darnos un vino. Alma. Habla del silencio. ¿El cuál? Alma. Alma. Iván, mete... Alma. Asistente de Google. Vale, entonces. ¿Cuánto? Que contengan Alma en nuestra base de datos están los siguientes, en fin. Si... Son 24 en total. Y si queréis algún vino en concreto, podemos hacer la... Alma de Avello. Buscar la recomendación. El 10, Iván. El 10, vale. Entonces, una vez copiando el nombre completo del vino, lo introducimos aquí para que nos dé el recomendador los vinos más afines al vino que tenemos. Nos aparecen aquí, nos aparecen en orden de... Perdón, en orden de similitud. Lo podemos ver aquí, junto con el enlace de compra del vino y ciertas características como, bueno, lo que comentaba mi compañera de características organolépticas. Junto con el maridaje, tipo de vino, etcétera. Esto, evidentemente, es personalizable. Y si venimos aquí al modelo TOPSIS, nos va a aparecer un gráfico en el que nos muestra nuestro vino en comparación con el resto de vinos que hemos recomendado. Si hacemos zoom aquí, podemos ver que este vino es el TOPSIS 1, que sería el que tiene más similitud, que es el nuestro, el que hemos pedido. Y junto con el resto de vinos, los cuales el tamaño de las esferas nos indica la similaridad con el vino que hemos elegido. Esto sería el uso del modelo de recomendación híbrido. También tenemos, bueno, un par de pestañas en las que hemos decidido que era conveniente tener en cuenta las páginas web que hemos utilizado para realizar este proyecto, junto con las librerías. Y una última pestaña un poco con algo de información de nosotros. Un pequeño resumen y nuestro enlace a nuestras redes. Es verdad que en la parte de la aplicación hecho como posibles líneas de desarrollo, como comentaba mi compañera, podríamos hacer una interfaz interactiva en la que el usuario pudiera elegir tanto el rango de precios de vino, que ahora mismo está comprendido entre 5 y 150 euros, como el peso de las variables que le hemos introducido al modelo TOPSIS, que es el precio del rating, con un peso de un 80 y un 20%. Eso serían unas posibles líneas de desarrollo. Entonces, dicho esto, dejo a mis compañeras por si tuvieran que añadir algo más a la presentación y dejo de compartir. Vale, nada, solo agradecer a los profes también por toda la ayuda y demás. Y luego que quien esté interesado en este proyecto, más allá de un poco el show este, pues tenemos todo el código, todos los notebooks, todo el web scrapping estará en nuestro GitHub. Y que podéis utilizar la aplicación esta tarde, este fin de semana. ¡Gracias!